Y yo, ¡ay! ¡Ya no me va a querer besar el amore! Chilaquiles con huevito, cafecito. Les iba a enseñar el costo de los braces. Ahí está el amore. Ven, dame unos besotes. Estos nopalitos, como ustedes vieron, no se hierven. Y a mi Orion, ¿qué le parecieron los nopalitos? Miren, aquí está cuánto es lo que va a costar para que vean. Buenos días, amigos. Ya estamos en lunes. Miren quién ya está desayunando. ¡Buenos días! Están con el poder de la televisión y no ponen atención. Oigan, aquí ya a punto de desayunar. Bueno, de prepararme algo para desayunar, porque yo pensé que el desayuno ya estaba listo y todavía no, amigos. Yo te ayudé. ¿Cómo vas a hacer el amore? Ah, yo tenía los chilaquiles. ¿Chilaquiles? Oh, sí, tenemos chilaquiles. ¿Un huevito? Sí, quiero decir, mi tiene huevos. El amore. El mío tiene huevos. Si tú quieres, hazte uno. Pues me lo voy a hacer, amigos. ¿Qué? Este, sí, pues yo creo que sí voy a aventarme esos chilaquiles, amigos, porque hoy es el último día. Bueno, no el último día. Las últimas horas que a lo mejor pueda comer algo, porque voy a regresar con braces. El amore me estuvo dando muchos, muchos besos, ¿verdad, mi amor? Dice, ven chiquita, te voy a besar hasta que me canse, porque cuando regreses con esos fierros, posiblemente no lo haré. Y yo, ah, ya no me va a querer besar el amore. Oh, dice que no, es que no me quiera besar, es que yo no me voy a dejar porque voy a estar de chillona, que mi boca me duele. Bueno, pero ya después de que pasen los primeros días y que ya me puedas dar unos besitos, ya me los vas a dar, ¿verdad? Amore, tú me estás espantando y muchos de mis LiliTubers dicen que sí duele los primeros días, ya después se quita. I know, but then you go back next month and they tighten it or adjust it. Ok, ya. And it hurts again. Miren, me está traumando, amigos, me está traumando. No me voy a dejar intimidar, amigos. Al ratito voy a tener ya los blazes puestos, mi amor. Y ¿saben qué? Que lo peor es que no nada más me espanta a mí, sino también a Adle, a Ryan. Y a Ryan posiblemente necesite. Y este amor mío ya lo está traumando desde ahorita, amigos. Pero bueno, los voy a dejar, voy a hacer mi huevito para comerme mis chilaquiles. Y ahorita nos vemos porque mi cita es a las 9.50, son las 9 de la mañana, o sea que tengo poco tiempo para desayunar y todo. ¿Ven? Soy una súper esposa que le voy a hacer un huevito a mi amore. No quería, pero le dije, ándale, mi amor. Un huevito porque nada más tiene uno en sus chilaquilitos. Le dije, ándale. Uno recién hechecito y dijo, ok. Pues ya le voy a hacer su huevito a mi amore. ¿Sí puedo abrir la mantequilla? Gracias. Muy bueno. Muy bueno. Ay, no, no quiero todos, mi amor. Eso sí, o sea, sí, yo sí. Ah, la mitad. Así, así. Ya tienes para mañana tu desayuno otra vez chilaquiles. Te vas en chilaquilarra, mami. Ahora sí, ya que está nuestro cafecito listo, vamos a ver. Desayunar, amigos. Chilaquiles con huevito, cafecito. Mmm, qué rico. Aprovechito. Amigos, ya llegué. Vamos a ver cómo nos va. No tengo miedo. No le hice caso al amore. Oh, sorry. Me va a ir. Hola. Amigos, ¿qué creen? Que ya salí del orto dentista, como pueden ver. Y la verdad es que no me duele nada, nada, nada. Solamente, obviamente, siento raro. Y eso es la parte de arriba. Porque en la parte de abajo ni siquiera siento que tenga nada. Me dieron indicaciones de todo lo que tengo que hacer. Cómo me tengo que cepillar. Cómo me tengo que limpiar. Cómo me tengo que poner las ligas. Y todo el mere que tenga que conlleva traer los braces, ¿no? Yo estaba sorprendida. Yo, la verdad, sentía, pues, después de escuchar... Perdón, se me está saliendo la baba. Después de escuchar al amore y a Ruth y que luego la sigo y que todo ese rollo. Yo decía, no, yo estaba espantada. Pero no, no me siento nada mal. No me duele nada, les repito. Me siento rara más de arriba. Este... Me dijeron que... Porque yo hasta les dije que no tenía que estar más apretados. Yo lo siento como que nada me aprieta, nada me molesta. Incluso los de abajo lo siento como muy... No sé, o sea, como si no tuviera nada. Y yo esperaba que estuvieran apretados y todo ese rollo. Ven, creo que me dolió, ¿saben qué? Ven que les grabé hasta donde tenía los brochecitos, los estos, los braces en cada diente. Cuando me empezaron a poner el cable, es cuando más me dolía porque me jalaban y todo ese rollo. Y luego, quién sabe qué tanto le apretaban con unas pinzas. Ahí sí los sentí apretados. Pero ya ahorita se los juro que no siento nada. Y yo le preguntaba y le preguntaba a la chica, ¿segura que están bien? Porque de verdad no siento nada. Y dice, no, sí, dice, ahorita dices que no sientes nada, dice. Pero en la noche, dice, ya te va a empezar a doler. Dice, entonces te recomiendo que te tomes un ibuprofen. Dice, para el dolor. Dice, porque sí te va a doler. Y le digo, ah, bueno. Y pues dije, no, tengo que aprovechar para grabarles ahorita que todavía puedo hablar. Porque quién sabe si más tarde puedo hablar. Pero, ¿qué creen que ahorita me los voy a llevar? Que hice la cita para el, ¿cómo se llama? Para ponerle, cambiarle aceite a mi carro. Porque ya desde hace un buen rato que ya se pasó la fecha. Y no lo había hecho porque no tenía tiempo. Entonces ahorita me dijo, el amor, ¿sabes qué? Hazlo de una vez. Y yo aquí, el amor va a trabajar en la tarde. Le cambiaron su día. Bueno, uno de nuestros empleados le pidió que si le cambiaba su día. Porque iba a ir a un concierto hoy. Y le dijo el amor, ¿y qué sí? Entonces él va a trabajar en la tarde. Y ahorita él está con los nenes. Dice, vete de una vez. Dice, y ya después, este, ya te vienes para acá, para la casa. Si no, no te han pasado todavía. Cuando yo ya me tenga que ir, te llevo a los nenes para allá, dice. Y ya de ahí tú te vienes a la casa. Y le digo, bueno. Porque miren, se supone que mi cambio de aceite, de hecho, aquí les voy a enseñar. Miren amigos, esta tarjetita, bueno, esta calcomanía te indica. Aquí cuando tú llegues ya a estas millas, que son 47,738 millas. Aquí era cuando ya le tenía que haber cambiado el aceite. Y mi carro ya está en 4,646,906 millas. Entonces ya me super mega pasé. Y pues por eso es que ahorita ya me voy, ya llamé y me dijeron que sí que me recibían. Entonces voy para allá. Así que vámonos amiguitos, vámonos todos, todos. Cómo me veo, ¿eh? Y quise mis de estos amarillos porque ya saben que es mi color favorito. Pero la verdad es que no los volvería a escoger amarillos. Porque sí son muy notorios. Se ven medio, parezco la chimotrufía, amigos. Con estos frenos. Ya estoy aquí en donde le van a cambiar el aceite a mi carro. Pero me vine a esta sala que es como la sala de, la sala de, para ver película y todo. Miren, les voy a enseñar. Miren, ahí está la movie. Y estos son los sillones donde te sientas con tu bebida. Como si estuvieras en el cine. Estos sillones están cómodos. Vean. Usualmente me siento en otra sala. Pero fui a ver y hay personas allá. Y como iba a grabar y a editar. Traigo mi computadora y todo. Entonces me voy a poner a editar. Entonces no quería como que molestar a las personas, ¿no? No hay muchas. Había una. Son tres salas diferentes. Había una persona en cada sala. Y esta era la única sala vacía. Entonces por eso dije, bueno, pues mejor aquí. Les iba a enseñar el costo de los braces. Y les iba a explicar cómo me lo desglosaron. Pero se me olvidó el papel en el carro. Entonces pues ya mejor más tarde. Les enseño qué onda. Y pues ahorita en lo que espero. Miren, son las... Vamos a ver cuánto tiempo se van a tardar. Son las 12.30. ¿Sí ven? 12.35. Entonces usualmente es una hora. Pero a veces un poquito más. Ojalá y no sea tanto tiempo. Son 12.35. Como a la 1.35. Yo creo que voy a estar aquí todavía. O a esa hora iré saliendo. Y este... Y ya de aquí a la casita. A ver qué hago allá. Amigos, ya llegué a casita. Voy entrando. De hecho no. Ah, ahí está el amor. Ven también los besotes. Niña, niña. Se está lavando los dientes. Te salva solo por eso. Porque te estás lavando los dientes, eh. ¿Qué, mi amor? ¿Me veo más guapa y bella? ¿Me estás diciendo que no, bebé? Amigos, no me gusta cuando mi amor trabaja tarde. Pero ok. Déjame ir a ver a los nenes. Que voy entrando. Oigan, me hicieron lo del carro. En una hora yo... De verdad, 55 minutos para ser exactos. Yo ya estaba fuera. Hasta me sorprendí. Pero ahora a mí me lavaron mi carro. Y le estaba reclamando. No reclamando. Le estaba comentando a mi amor. Que ni siquiera me lo lavaron. ¡Hola, mis amores! Beso. Beso. ¿Quién crees eso de mami? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, 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 no. No, it didn't hurt at all. Not a bit, really. No. Ya, 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 ya sure. They didn't have to grind your teeth. No, mi amor. No duelen. Te lo juro que no duelen. Ah, ok. Okay, I thought the like bottom part of like the things that go in between your teeth literally stab into your gums. No, no, no. Open your mouth. Like wide. I can. You can't? No. Does it hurt? Oh, I thought that was saliva. Me too. No, son las ligas. ¿Qué estaban haciendo mis chiquitos? We were playing. Dad said we're banned from watching TV ever again. Uh, qué chido. Just kidding. Oh, you're so cute. Okay, niños. Voy a ir a preparar a comer algo. No sé qué vamos a hacer, pero para el ratito, okay? Okay. I can't believe you got braces. Ya ves, mi amor, cuando tú estés más grande que te pongan a ti, no duelen. Papi nos espantó muchísimo, no duelen, okay? Okay. Te lo prometo que no duelen. Thank God. So there's not like a thing that you have to tighten or something? No, right now. Maybe next appointment they might tie them a little bit, but I don't know. We'll see, okay? Okay. ¡Gracias! 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 Quise comerme una fresa y tampoco pude Y eso que lo estaba partiendo en pedacitos chiquitos y no Entonces me voy a comer una sopa maruchan yo creo A los nenes les voy a dar lo mismo Van a probar por primera vez los nopales ¿Quién sabe si les vayan a gustar? Pero bueno, pues yo les voy a dar Si no, ya me preparé Si no les gustan los nopales les voy a dar este Por eso también hice el arroz Para que comieran arrocito con bistec Y pues a ver qué pasa Pero ahorita ya está la comida y se la voy a llevar a mi amor Ojalá ya sé No me duele así mucho, mucho Pero si ya empiezo a sentir el dolor Entonces antes de que me empiecen a doler mucho más Mejor de una vez Porque eso fue lo que me dijo la de esta No te esperes hasta que el dolor esté ya súper fuerte Porque de aquí que te hace efecto la pasilla Mejor si ya te empieza a doler Este, tómatelas Y ya con eso se te va a, a este Como que a, no a componerse Te va a desvanecer el dolor Miren aquí está lo que le voy a llevar Bisteces encebollados Con frijolitos, arroz mexicano Y salsita que hice el, cuándo fue No me acuerdo qué día, el sábado Hice una salsita en molcajete Y todavía está muy buena Entonces le voy a llevar salsita Unas tortillitas Y aquí está la comida que le voy a dar a los nenes A mí esta comida me súper encanta Mi mamita la hacía cuando yo estaba pequeña Aparte a mí los nopales me fascinan Esta es la comida para los nenes Y cuando yo pueda comer pues comeré un poquito de esto Y estos nopalitos los hice así Estos son diferentes Estos nopalitos como ustedes vieron no se hierven Y le puse estos chilitos con orégano No, estos están deliciosos A diferencia de estos, estos nopales sí los serví Y ya después los vacié donde está la carne Y los hice todos porque Esos los compré desde la vez pasada Y ya se me empezaban a ser feos Y dije no, y siempre Bueno no siempre Pero la mayoría de las veces se me echan a perder Porque no los cocino Como nadie se los come aquí más que yo Entonces dije esta vez No me importa ahí tenerlos Pero que ya estén cocinados Y yo puedo comer nopales todos los días Entonces pues ya ahorita tengo nopalitos Dicen que ya como el segundo día Ya iba a poder comer normal Entonces pues yo espero Y este ya los cociné por eso Para que no se me hicieran feitos Pero ahora sí amigos Ya me voy con Les voy a dar de comer primero a los nenes Y después ya me voy por el amore Le voy a dar de comer a los nenes Y ya después me voy a llevarle la comida al amore Primero le voy a dar de comer a los nenes Y ya después me voy a llevarle su comida a mi amore ¿Qué te parecen los nopales mi amor? A ver ¿No te gustaron? ¿Sí? Ya casi te los acabas Muy bien Adles Uy ya le gustan los nopales ¿Y a mi Orion qué le parecieron los nopalitos? No ¿Más o menos? No casi no Pero bueno pues come ¿ok? Me olvidé de ustedes mis queridos amiguitos Perdón Me fui a dejar la comida al amore Y cuando me di cuenta Se me había olvidado la cámara Y dije órale Vio que querían que saludaran al amore Pero pues ya ni modo Oigan ya este Ya es tardecito Ya son las nueve aquí Ya los nenes están en el octavo sueño Yo creo Este leímos Este hicimos un poquito de escritura Y todo ese rollo Ya saben lo que hago siempre con ellos ¿No? Pero ahorita ya quiero cerrar este vlog Enseñándoles Cómo Cuánto es el costo De De los Del tratamiento este De los De los Bracers De los brackets De los frenos Aquí en Estados Unidos Aquí en Oklahoma Porque yo creo que Ha de Variar el costo Y también yo creo que Dependiendo de lo del seguro Que tengas Y todo ese rollo ¿No? Pero aquí les voy a enseñar Lo que a mí me costó Y lo que me va a costar Y unas cositas que me dieron ahí Para todo este Merete que tenga ¿No? Miren aquí está Cuánto es lo que va a costar Para que vean que no lo invento Este El contrato de información Tratamiento El total del tratamiento Que yo tengo Que es por Casi dos años Es de Seis mil cuatrocientos ochenta Dólares Ellos Calculan que Que mi seguro Va a cubrir Dos mil dólares Entonces Yo tuve que pagar El día de hoy Por Por ponerme los braces Pagué cuatrocientos ochenta dólares Esto fue lo que pagué hoy Y Me restan Cuatro mil dólares ¿Por qué cuatro mil? Porque recordemos Que aquí mi seguro Va a pagar dos mil dólares ¿Verdad? Y aquí Tengo que hacer Este Un pago cada mes Por Doscientos Este Dólares Cada primero de mes Voy a pagar Doscientos dólares Durante Y van a hacer Veinte pagos Mi primer pago Mi primer pago De doscientos dólares Va a ser el primero De abril Y pues así es amigos Esto es lo que Me costó Aquí Este tratamiento De De los braces Y aprovechando Pues miren Lo que voy a Esto fue lo que pagué Hoy por el cambio De aceite De mi carro Cincuenta y cinco dólares Con Sesenta y siete centavos Esto fue De lo del carro Miren Les voy a enseñar Lo que me dieron En la bolsita Esta del dentista Me dieron Este vasito Aquí está Que tiene El logo De lo del dentista Aquí está Me dieron Esta bolsita De plástico Con unas cositas Que es Un cepillo De dientes Aquí está Este ¿Qué más? Me dieron Esto Que es con lo que Me tengo que hacer El ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama? Ay No lo tiene O sea Aquí está Con lo que Me tengo que hacer El Ay Se me fue la palabra El La limpieza Con hilo dental El hilo dental Se tiene que pasar Por esta Como por este Hoyito Que tiene esto Y ya me explicaron Cómo hacerme La limpieza Con el hilo dental Tiene una pasta De dientes ¿Esto qué es? Déjenme ver Que no sé Qué es Oh ya Esta es cera Que me dieron En caso de que Los braces Me estuvieran molestando Pero fíjense Que no eh No me han molestado Para nada Ven que les dije Que ya me empezaban A doler Y no Ya se me quitó El dolor con eso Este es cera Y no la he tenido Que utilizar Para nada Porque no me ha cortado El labio Ni nada Y estos papelitos Que es información De De cómo cepillarme Y cómo ponerme Las ligas Y todo ese rollo Me dieron Me dieron Me dieron estas bolsitas De ligas Y las ligas Me dijeron Que me las tengo Que cambiar Cada que coma No puedo ponerme Las mismas Tengo que cambiármelas Me dieron dos bolsitas De estas Y si se me acababan Tenía que llamar A la oficina Para que Me mandaran Unas por correo Y pues así es Amigos Así que Ya con la información Que les dije Más temprano Que les iba a dar Cierro mi vlog Porque luego Se me olvida Amigos Luego digo Les voy a decir Y se me olvida Entonces ahorita Dije la verdad Es que Pues Me siento muy bien No tengo dolor Me siento muy muy bien No me ha cortado Nada de Lo que me dijeron Que me iba A cortar Para nada Vean Puedo hablar Y todo Entonces pues ya Bueno pues Aquí me despido Los quiero muchísimo Espero que les haya gustado El vlog del día De hoy Recuerden que los quiero muchísimo Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Denle like Y compartan Por favor Ok Ahora si soné comercial Pero bueno Besotes Con frenos Les mando a todos ustedes Y gracias por todo su apoyo Y su cariño Y nos vemos en el vlog Yo creo que de mañana Mañana también creo que voy a A grabar No sé Si no pasa la mañana Pero ustedes aquí están En los vlogs Ok Los quiero Adiós Bye Como siempre Gracias por llegar al final De este video Y le mando un saludito Muy especial A mi amiguita Annalie Gracias por tu apoyo Y cariño Gracias por ver el video